les habla daniel salas peraza ministro de salud al ser 14 de octubre el país registra 1.542 casos nuevos de kobe 19 y tenemos ya un total de 91 mil 780 casos confirmados desde el 6 de marzo que fue que se empezó a notificar casos de kobe 19 en nuestro país además 54 mil 155 personas ya están recuperadas tenemos 553 hospitalizadas 203 están en la uci en el último corte del último día se suman 10 lamentables fallecimientos y con esto alcanzamos mil 134 decesos relacionados con kobe 19 y justamente con respecto a este capítulo de los fallecimientos informar que desde julio se conformó una comisión de mortalidad kobe 19 que analiza cada uno de los fallecimientos que se han registrado relacionados con la enfermedad esta comisión que está compuesta tanto por el ministerio de salud por la caja costarricense de seguro social por el organismo de investigación judicial y por el instituto nacional de estadística y censo analiza de forma detallada cada expediente cada información que está disponible para llegar a la conclusión de si la persona que falleció tuvo un antecedente de haber tenido kobe 19 o murió por el virus el sarco 2 que produce el kobe 19 porque es diferente morir con el virus que morir por el virus y en ese sentido se han podido analizar hasta el momento 212 fallecimientos registrados en el periodo que va de 6 de marzo al 8 de agosto y se determinó que 186 fallecieron por kobe 19 en 90.3 por ciento 19 no fueron por kobe sino que tenían el antecedente reciente de enfermedad de kobe un caso fue indeterminado 6 están pendientes de valoración por patología forense y también se llegó a la conclusión de que el factor de riesgo más importante o más predominante en estas personas 137 de estas 212 tenían presión arterial alta o sea hipertensión que corresponde con un 64 por ciento 82 personas tenían diabetes mellitus 75 presentaban algún problema del corazón y ese es el resumen con respecto a las factores de riesgo asociados